In Solemnitate Sacratissimi Corporis et Sanguinis Christi Salvete Fratres et Sorores Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum Eques Lectio Sancti Evangelii Secundum Markum Primo Díe Asimorum cuando Pascai Molabant Dicunt Iesu Discipuli Ellus Cuovis eamus et paremus ut Manduches Pasca Edmiti Duos ex Discipuli Suis et Diciteis Ite Incivitatem et Occurret Vovis Homo Lagenam Aque Baeulans Sequimini Eum et Gocunque Intruierit Dicitei Domino Domus Magister Dicit Ubi es Refexio Mea ubi Pasca cum Discipulis Meis Manduchem Ed Ipse Vovis Demonstravit Cenaculum Grande Estratum Paratum Et Ilic Parate Novis Ed Abierum Discipuli et Venerunt Incivitatem Ed Invenerunt Sicud Dicserad Ilus Et Paraverunt Pasca Ed Manducantibus Ilus Accepit Panem Ed Benedicens Fregit et Dedit Eis et Aid Sumite Oc Est Corpus Meum Ed Accepto Calice Gracias Agens Dedit Eis et Viverunt Exilo Omnes Ed Aid Ilis Ec Est Sanguis Meus Novi Testamenti Cui Promultis Efunditur Amen Dico Vovis Iam non Vivam De Genimine Vitis Husque Indiem Ilum Cum Ilud Vivam Novum In Regno Dei Verbum Domini El Primer Día De Los Ácimos Cuando Se Sacrificaba El Cordero Pascual Le Dijeron A Jesús Sus Discípulos ¿Dónde Quieres Que Vayamos A Prepararte La Cena De Pascua? Él Envió A Dos Discípulos Diciéndoles Id A La Ciudad Encontrareis Un Hombre Que Lleva Un Cántaro De Agua Seguidlo Y En La Casa En Que Entre Decidle Al Dueño El Maestro Pregunta ¿Dónde Está La Habitación En Que Voy A Comer La Pascua Con Mis Discípulos? Os Enseñará Una Sala Grande En El Piso De Arriba Arreglada Con Divanes Preparadnos Allí La Cena Los Discípulos Se Marcharon, Llegaron A La Ciudad Encontraron Lo Que Les Había Dicho Y Prepararon La Cena De Pascua Mientras Comían Jesús Tomó Un Pan, Pronunció La Bendición Lo Partió Y Se Lo Dio Diciendo Tomad, Esto Es Mi Cuerpo Cogiendo Una Copa Pronunció La Acción De Gracias Se La Dio Y Todos Bebieron Y Les Dijo Esta Es Mi Sangre Sangre De La Alianza Derramada Por Todos Os Aseguro Que No Volveré A Beber Del Fruto De La Vida Hasta El Día Que Beba El Vino Nuevo En El Reino De Dios Después De Cantar El Salmo Salieron Para El Monte De Los Olivos Palabra Del Señor 7. 5. PASCHA ETHION, LEGUSIN AUTÓCHOI MAZETAI AUTÓU. POO THELLEIS APELZONTES ETO IMAZOMEN HINE AFAGESTO PASCHA. CAI APOSTÉLEI DUO DON MAZETÓN AUTÓU, CAI LEGUEI AUTÓIS, HUIPÁGETE EIS TEN POLIN, CAI APANTÉSEI HUIMIN ÁNTHROPOS KERÁMION HYUDATOS BASTATZON. ACOLUZÉSATE AUTÓ, CAI JÓPU EÁN EISÉLZE EÍPATÉTO OICODESPOTE, JÓTI JÓDIDÁSKALOS LEGUEI, PUESTIN TO CATÁLIUMAMU, JÓPU TO PASCHAB METÁTON MAZETÓN MU FAGO, CAI AUTÓIS HUIMIN DEIXEI ANÁGAION MEGA, ESTROMENON HETOIMON, CAI EKEI ETO IMAZATE GEMIN. CAI EXCELZON JOIMAZETAI, CAI ELZON EIS TEN POLIN, CAI GEORON CAZÓS EIPEN AUTÓIS, CAI ETOIMA SANTO PASCHA. CAI ESTIONTON AUTÓN LA BON ARTÓN EU LOGESAS ECLASEN CAI EDOCEN AUTÓIS CAI EIPEN, LABETE, TUTO ESTINTO SO MAMU. CAI LABON POTÉRION EUCHARISTÉSAS EDOCEN AUTÓIS CAI EPION EXAUTÓO PANTES, CAI EIPEN AUTÓIS, TUTO ESTINTO HAIMAMU TES DIAZECES, TOTO ECCHÜNÓMENON HÜPERPOLON. AMÉN LEGO HUIMIN, HOTI UCETI UME PIO ECTU GENEMATOS DES AMPELU, GEOS DES GEMERAS EKEINES, HOTAN AUTÓPINO CAINÓN EN TE VASILEIA TU CEÚ. CAI HUIMNESANTES EXCELZON EISTO OROSTON ELAION. HOT LOGOS TU CURIO DOMINUS BOVISCUM BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS, ET SPÍRITUS SANCTUS, AMEN. OCTO VOS VIDERE CITO FILIUS